Hola, soy Marco Krusevsky y voy a tratar de transmitirles con mis 25 años de experiencia en torneos, en tiro práctico y en esta oportunidad vamos a hablar de la división producción nuevamente. Vamos a volver a repasar el desenfunde de la pistola, la posición del equipo, recuerden tanto en la división producción como la división estándar, tiene que estar el equipo detrás del hueso de la cadera, todos los portacargadores que tengamos y la funda de la pistola y la pistola, nada puede quedar por delante, solo en la división open se puede modificar esta posición. En esta ocasión lo que vamos a hacer, vamos a hacer una serie de ejercicios básicos y vamos a utilizar algo que tenemos en el tiro federal, que es muy bueno, que son tres platos o varios en realidad, en esta ocasión vamos a utilizar la medida más chica, que son colgantes que se le puede disparar y no hay que ir a pararlos, digamos, en realidad en una competencia cuando se le dispara a metálicos, el metálico se abate. Lo que nos da esto es justamente la práctica de los metálicos, ¿por qué? Porque cuando le disparamos a un blanco en una competencia, muchas veces si no le pegamos donde nosotros queremos, lo más probable es que no nos demos cuenta, pero el metálico siempre queda parado y eso es lo que nos cuesta más tiempo, con lo cual vamos a practicar muchos metálicos. Cualquier duda que ustedes tengan, siempre pueden escribirme a info.forotp.org o ver la información de torneos, calendarios, fotos o videos, mismo que hacemos en el apostadero, en www.forotp.org. También aprovecho la oportunidad para agradecer al tiro federal argentino de Buenos Aires que nos permite seguir grabando estas notas. Gracias. Gracias.